no qué onda chavos vamos a analizar lo de tendencia lo que está siempre por lo general cuando están las más ganadoras o esta parte donde están siempre estas citcoins siempre ahorita he tenido dos días que están en o sea están en pan que suave uniswap o tu mamá suave y no me deja ver este trading view eso entonces son cripto que son muy nuevas que tienen un pompando un grosero ésta nació en 2018 se colapsó no ha intentado superar su máximo histórico ni siquiera está cerca lo más cerca fue en el año 2019 y ahí cada impulso es con menor debilidad esto está muerto quieren revivirla o un poquito sacar ganancias y es la que está en con las más ganadoras y no va a superar su máximo histórico también está esta cosa y men también ya la vi y mira ésta nació en este año o sea 22 ándale y se colapsó cuando nació como todas y quiere recuperarse spoiler no va a superar su máximo histórico anterior quieren cumplirlo para sacar un poquito más de ganancia los que están ahí cumpliendo esa porquería el número COVID 19 o sea qué estupidez eso nació el 2000 en el en este mes de hecho nació el primero de este mes y nació muerta como la como la mayoría ok vamos a analizar lo que está en tendencia terra classic déjale poco pausa para que no se alargue más no sé por qué está en tendencia si sigue colapsada o sea en el diario esta cosa no se va a recuperar un pampando un groserísimo que luego luego sacaron ganancia por lógicamente por la estafa de tierra quisieron recuperar algo del dinero y aquí en cuanto salió vámonos patitas para que las quiero salgo corriendo de esto y no sé por qué está en tendencia así la cosa no se va a cooperar y está colapsadísima ok vámonos a ver qué está pasando con el token de celsius con todo este relajo que siguen creo que todavía bloqueadas que no puedes retirar celsius o tokens o bitcoin de celsius vamos a revisarlo miren es muy interesante el token de celsius alguien lo cumplió yo creo que fueron ellos mismos para porque ya cerraron la posición que dijeron con este teter y yo creo que lo cumplieron a lo más que se pudiera este mechazo estúpidamente grosero es una mira que pinche grosería es celsius llegó a los en cuestión de horas o minutos lo cumplieron a ver en una hora mira es groserísimo esto de celsius lo cumplieron yo creo que para sacar ahí liquidez y pagar deuda yo creo que celsius estos güeyes lo hicieron lógicamente tienen la lana o desesperados hicieron cumplir lo bueno lo cumplieron y luego luego aquí sacaron ganancia yo creo que para liquidar su deuda y ahora si se colapsa de nuevo es una maniobra estúpidamente de manipulación groserísima y regresa rápidamente por abajo de la ms 55 que esa subida no es lógicamente no es orgánica eso es lo que hicieron y la pumpearon y el título va a decir eso cumplieron celsius para para liquidar su posición en tétero para pagar el préstamo por así decirlo y gala todavía está en tendencia un poquito y hace el tercer lugar vamos a buscar a gala y no sé por qué sigue con la tendencia gala no bueno no sé por qué están hablando de galas y esta cosa sigue muerta no sé no bueno no entiendo ahí con marca porque lo pone en tendencia o la comunidad no sé por qué está hablando de gala y alguien sabe por qué está hablando de gala pues háganmelo saber muy bien chavos ese es el análisis técnico de las tendencias y de las cripto las más ganadoras que por la mayoría son chicos pero en la tendencia son no hay unas chicos pero por la mayoría lo son como terra classic celsius pues está en el abismo a ver qué es lo que pasa por eso lo cumplieron y las tendencias que eran más ganadoras se empezó toquen de compando groseros en esas 24 horas y se desploman y no vuelven a surgir en la vida nos vemos hasta luego bye